Apriete ese cinturón, respire hombro profundo, apriete pichón Que ahora si ya viene lo mero bueno ¿El novio ya está listo? A ver la cervecita para el novio ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Se va a poner bueno! ¡Y dice! ¡Cuéntale hermano! ¡Vepa! 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 Quiero que te quede esta otra cerveza Cuidado mi caba monstruo para el pagón ¡Qué me caerá! No me pasen ¡Cuidado mi hermanos! y fuerte que se escuchen los aplausos que le hicieron como está el novio el novio está bien no le quitaron nada no le robaron el calzón o la corbata o algo así es que le falta el novio